El primero en renunciar en Redenstil fue Tom Colby, capataz de la minación, jefe del sindicato de trabajadores de Redenstil. Durante diez años había oído cómo lo denunciaban a él en todo el país, porque su sindicato era un sindicato de empresa y porque nunca se había involucrado en ningún conflicto violento con la gerencia. —Eso era verdad. Ningún conflicto había sido necesario jamás. Reden pagaba una escala salarial más alta que cualquier escala sindical en el país, a cambio de la cual exigía, y conseguía, la mejor fuerza laboral que se podía encontrar en cualquier lugar. Cuando Tom Colby le dijo que renunciaba, Reden asintió, sin comentarios ni preguntas. —Yo mismo no trabajaré bajo esas condiciones —añadió Colby en voz baja—, y no ayudaré a mantener a los hombres trabajando. Ellos confían en mí. No seré yo el Judas que los lleve al matadero. —¿Qué va a hacer para vivir? —preguntó Reden—. He ahorrado lo suficiente para que me dure aproximadamente un año. —¿Y después de eso? —Colby se encogió de hombros. Reden pensó en el muchacho de ojos enojados que extraía carbón de la mina durante la noche como un delincuente. Pensó en todos los caminos oscuros, los callejones, los patios traseros del país, donde los mejores hombres tendrían ahora que intercambiar sus servicios como trueques en la jungla, en trabajos ocasionales, en transacciones sin registrar. —Pensó en el final de ese camino. Tom Colby parecía saber lo que estaba pensando. —Usted va camino de terminar justo a mi lado, señor Reden —dijo. —¿Va a firmar y entregarle su cerebro? —No. —¿Y después de eso? —Rerden se encogió de hombros. Los ojos de Colby lo observaron durante un momento, ojos pálidos y astutos en una cara bronceada con arrugas grabadas con hollín. —Nos han estado diciendo durante años que es usted contra mí, señor Reden. —Pero no es así. Es Sorren Boyle y Fred Keenan contra usted y contra mí. —Lo sé. La nodriza nunca había entrado en la oficina de Reden, como si sintiera que ese era un lugar al que no tenía derecho a entrar. Siempre esperaba abordar a Reden afuera. La directiva lo había ligado a su trabajo, como el perro guardián oficial de la fundición para controlar la producción excesiva o insuficiente. Él paró a Reden, unos días después, en un callejón entre las hileras de hornos. Había una extraña expresión de ferocidad en la cara del muchacho. —Señor Reden —dijo—, quiero decirle que si usted quiere verter diez veces la cuota de metal Reden o de acero o de hierro en lingotes o de lo que sea, contrabandearlo por todos lados a quien quiera y a cualquier precio, quería decirle que lo hiciera. —Yo lo apañaré. Haré malabarismos con los libros de contabilidad. Falsificaré los informes. Conseguiré testigos falsos. Falsificaré declaraciones juradas. Cometeré perjurio. Para que usted no tenga que preocuparse, no habrá ningún problema. —Pero, ¿por qué quieres hacer eso? —preguntó Reden sonriendo. Pero su sonrisa se desvaneció cuando escuchó al muchacho responder con seriedad. —Porque quiero, por una vez, hacer algo moral. —Esa no es la forma de ser moral —empezó a decir Reden—, pero paró abruptamente, dándose cuenta de que esa era la forma, la única forma que quedaba, dándose cuenta de cuántas contorsiones de corrupción intelectual una tras otra ese muchacho había tenido que hacer para llegar a ese descubrimiento trascendental. —Supongo que esa no es la palabra —dijo el muchacho tímidamente—. Sé que es una palabra cursi y anticuada. Eso no es lo que quise decir. Quise decir... Fue un súbito y desesperado grito de ira incrédula. —Señor Reden, no tienen derecho a hacerlo. —¿El qué? —Quitarle el metal Reden a usted. —Reden sonrió y, motivado por una desesperada pena, dijo. —Olvídalo, no absoluto. No hay derechos. —Ya sé que no hay, pero quiero decir, lo que quiero decir es que no pueden hacerlo. —¿Por qué no? —no podía evitar sonreír. —Señor Reden, no firme el certificado de regalo. No lo firme por principio. —No lo firmaré. —Pero no hay principios. —Sé que no los hay. Estaba recitándolo con toda seriedad, con la honestidad de un estudiante concienzudo. —Sé que todo es relativo y que nadie puede saber nada, y que la razón es una ilusión, y que no hay ninguna realidad. Pero solo estoy hablando del metal Reden. No firme, señor Reden. Moralidad o no moralidad, principios o no principios, simplemente no lo firme, porque no está bien. Nadie más mencionó la directiva en presencia de Reden. El silencio era el nuevo aspecto de la fundición. Los hombres no le hablaban cuando él aparecía en los talleres, y se dio cuenta de que no se hablaban entre sí. La oficina de personal no recibió renuncias formales. Pero cada par de días, uno o dos hombres no aparecían y nunca volvían a aparecer de nuevo. Las indagaciones en sus casas encontraban las casas abandonadas y los hombres desaparecidos. La oficina de personal no informó de esas deserciones, como exigía la directiva. En cambio, Reden empezó a ver caras desconocidas entre los trabajadores. Las caras rígidas y castigadas de los que habían estado desempleados durante mucho tiempo, y los oía ser llamados por los nombres de los hombres que habían renunciado. Él no hizo preguntas. Hubo silencio por todo el país. Él no sabía cuántos empresarios se habían retirado y habían desaparecido los días 1 y 2 de mayo, dejando sus plantas para ser incautadas. Contó diez entre sus propios clientes, incluyendo a McNeil, de McNeil Car Foundry en Chicago. No tenía manera de saber algo sobre los otros. Ningún informe apareció en los periódicos. De repente, las portadas de los periódicos estaban llenas de historias sobre inundaciones de primavera, accidentes de tráfico, excursiones escolares y aniversarios de bodas de oro. Hubo silencio en su propia casa. Lillian se había ido de vacaciones a Florida a mediados de abril. Eso le había sorprendido a él como un capricho inexplicable. Era el primer viaje que ella había hecho sola desde su matrimonio. Philip lo evitó, con una expresión de pánico. Su madre miraba a Rerden con desconcertante reproche. Ella no dijo nada, pero no paraba de ponerse a llorar en su presencia, con una actitud que sugería que sus lágrimas eran el aspecto más importante a considerar en cualquier desastre que ella sintiera que estaba acercándose. En la mañana del 15 de mayo, él estaba sentado en el escritorio de su oficina, sobre la extensión de la fundición, y observó los colores del humo ascendiendo hacia el cielo azul claro. Había chorros de humo transparente, como olas de calor, invisibles excepto por las estructuras que temblaban detrás de ellas. Había vetas de humo rojo, y perezosas columnas de color amarillo, y leves espirales azules flotando, y bobinas gruesas y macizas vertiendo rápidamente espirales que parecían rayos retorcidos de satén, teñidos de rosa madreperla por el sol estival. El timbre sonó en su escritorio, y la voz de la señorita Yves dijo, —¡El doctor Floyd Ferris, para verle, sin cita, señor Rerden! A pesar de su rígida formalidad, su tono transmitió la pregunta, —¿Lo he hecho de aquí? Hubo un leve movimiento de asombro en la cara de Rerden, apenas por encima de la línea de indiferencia. —¿No había esperado a ese emisario en particular? Respondió uniformemente. —Dígale que pase. El doctor Ferris no sonrió al acercarse al escritorio de Rerden. Simplemente tenía una expresión que sugería que Rerden sabía muy bien que tenía buenas razones para sonreír, y que, por lo tanto, se abstendría de lo obvio. Se sentó frente al escritorio sin esperar una invitación. Llevaba un maletín, que puso sobre sus rodillas. Actuaba como si las palabras fuesen superfluas, ya que su reaparición en esa oficina lo había dejado todo claro. Rerden se sentó y lo miró en paciente silencio. —Dado que el plazo para la firma de los certificados de regalo nacionales vence hoy a medianoche, dijo el doctor Ferris, con el tono de un vendedor que le dispensa una cortesía especial a un cliente. —He venido a obtener su firma, señor Rerden. —Hizo una pausa, con un aire de sugerir que la fórmula ahora pedía una respuesta. —¡Siga! —dijo Rerden. —Estoy escuchando. —Sí, supongo que debo explicar —dijo el doctor Ferris—, que deseamos obtener su firma temprano en el día para anunciar el hecho en una transmisión nacional de noticias. Aunque el programa de donaciones se ha desarrollado prácticamente sin problemas, todavía quedan unos cuantos individualistas obstinados que no han firmado. Son insignificantes, la verdad, cuyas patentes no tienen un valor crucial. Pero no podemos dejar que sigan sin amarrar por cuestión de principio. Usted me entiende. —Están, creemos, a la espera de seguir su ejemplo. Usted es popular y tiene un gran número de seguidores, señor Rerden, mucho mayor de lo que usted sospechaba o supo usar. Por lo tanto, el anuncio de que usted ha firmado eliminará las últimas esperanzas de resistencia, y antes de la medianoche recogeremos las últimas firmas, completando así el programa a tiempo. —Rerden sabía que de todos los discursos posibles, ese era el último que haría el doctor Ferry si quedara alguna duda de su rendición en la mente del hombre. —Siga —dijo Rerden uniformemente—. No ha terminado. —Usted sabe, como demostró en su juicio, lo importante que es y por qué que obtengamos todas esas propiedades con el consentimiento voluntario de las víctimas. El doctor Ferry se abrió su maletín. —Aquí está el certificado de regalo, señor Rerden. Lo hemos cumplimentado, y lo único que usted tiene que hacer es firmar con su nombre en la parte inferior. El trozo de papel que puso delante de Rerden parecía un pequeño diploma universitario, con el texto impreso en un tipo de letra antiguo y los detalles insertados con máquina de escribir. El papel decía que él, Henry Rerden, a través de ese documento, transfería a la nación todos los derechos sobre la aleación de metal hasta ahora conocida como Metal Rerden, que en lo sucesivo sería fabricada por todos los que así lo desearan, y que llevaría el nombre de Metal Milagroso, escogido por los representantes del pueblo. Mirando el papel, Rerden se preguntó si era una burla deliberada a la decencia o una estimación tan baja de la inteligencia de sus víctimas lo que había hecho que los diseñadores de ese documento imprimieran el texto encima de un tenue dibujo de la Estatua de la Libertad. Sus ojos se movieron lentamente a la cara del Dr. Ferris. —¿Usted no habría venido aquí? —dijo. —A menos que tuviera algún extraordinario as en la manga que usar conmigo. —¿Qué es? —Por supuesto —dijo el Dr. Ferris. —Esperaba que usted lo entendiese. Por eso no son necesarias largas explicaciones. Abrió su maletín. —¿Quiere ver mi as en la manga? —He traído algunas muestras. Al estilo de un jugador tramposo desplegando un largo abanico de cartas con un solo chasquido de su mano, extendió en Terrerden una hilera de fotocopias. Eran fotocopias de los registros de hoteles y de aparcamientos, con la letra de Terrerden y los nombres del señor y la señora J. Smith. —Usted sabe, por supuesto —dijo el Dr. Ferris suavemente—, pero podría querer ver si nosotros lo sabemos que la señora J. Smith es la señorita Dugney Taggart. No encontró nada que observar en la cara de Terrerden. Terrerden no se había movido para inclinarse sobre las fotocopias, pero estaba sentado mirándolas con una gran atención, como si desde la perspectiva de la distancia estuviera descubriendo algo sobre ellas que no había sabido. —Tenemos una gran cantidad de evidencias adicionales —dijo el Dr. Ferris, y arrojó sobre el escritorio una fotocopia de la factura del joyero por el colgante de rubí. —No creo que le interese ver las declaraciones juradas de los porteros de los apartamentos y los empleados nocturnos. No contienen nada que sea nuevo para usted, excepto el número de testigos que saben dónde pasó usted sus noches en Nueva York durante los últimos dos años. —No debe culpar a esas personas demasiado. Es una característica interesante de épocas como la nuestra que las personas empiezan a tener miedo de decir lo que quieren decir, y a tener miedo, cuando se les pregunta, de guardar silencio sobre las cosas que preferirían no contar nunca. —Eso es de esperar. Pero le sorprendería saber quién nos dio la pista original. —Lo sé —dijo Redden. Su voz no transmitió ninguna reacción. El viaje a Florida ya no era inexplicable para él. —No hay nada en este as en la manga que pueda dañarle personalmente —dijo el Dr. Ferris. —Sabíamos que ninguna forma de lesión personal le haría ceder. Por lo tanto, le estoy diciendo francamente que esto no le perjudicará en absoluto. Solo perjudicará a la señorita Taggart. Redden lo estaba mirando directamente ahora. Pero el Dr. Ferris se preguntó por qué le pareció a él que la cara tranquila y cerrada se estaba alejando hacia una distancia cada vez mayor. —Si esta aventura sexual suya se divulga de un extremo a otro del país —dijo el Dr. Ferris— por expertos en el arte de la difamación, tales como Bertrand Skewder, no le hará ningún daño real a su reputación. Aparte de unas cuantas miradas de curiosidad y unas cuantas cejas levantadas en algunos de los salones más cursis, usted se escapará sin problemas. Aventuras de ese tipo se esperan de un hombre. De hecho, mejorará su reputación. Le dará un aura de glamour romántico entre las mujeres, y entre los hombres le dará un cierto prestigio, en forma de envidia por una conquista excepcional. Pero lo que le hará a la señorita Taggart, con su nombre impecable, su reputación de estar por encima del escándalo, su peculiar posición de mujer que está en un negocio estrictamente masculino, lo que le hará a ella, lo que ella verá en los ojos de todos con los que se reúna, lo que oirá de cada hombre con el que trate, eso dejaré que su propia mente se lo imagine y lo considere. Rerden no sintió nada más que una gran inquietud y una gran claridad. Era como si una voz le estuviera diciendo con severidad, —Este es el momento, la escena está iluminada, ahora mira. Y como si de pie, desnudo bajo la gran luz, él estuviera mirando tranquilamente, solemnemente, despojado de miedo, de dolor, de esperanza, sin que no le quedara nada más que el deseo de saber. El doctor Ferry se sorprendió al oírle decir lentamente, en el tono desapasionado de una declaración abstracta que no parecía estar dirigida a su interlocutor. —Pero todos sus cálculos se basan en el hecho de que la señorita Taggart es una mujer virtuosa, ¿no la zorra que usted va a decir que es? —Sí, por supuesto —dijo el doctor Ferris— y que esto significa mucho más para mí que una aventura casual. —Por supuesto. —Si ella y yo fuésemos el tipo de escoria que usted quiere hacernos parecer, —¿Su as en la manga? —No funcionaría. —No, no funcionaría. —Si nuestra relación fuese la depravación que usted va a proclamar que es, ¿no tendría forma de hacernos daño? —No. —Estaríamos fuera de su poder. —La verdad es que sí. —No era el doctor Ferris a quien Rerden le estaba hablando. Estaba viendo una larga fila de hombres que se extendían a través de los siglos desde Platón en adelante, cuyo heredero y producto final era un profesorcillo incompetente con la apariencia de un yígolo y el alma de un matón. —Le ofrecí una vez la oportunidad de unirse a nosotros —dijo el doctor Ferris—. —Usted se negó. Ahora puede ver las consecuencias. Como un hombre de su inteligencia pensó que podía ganar jugando limpio, no me lo puedo imaginar. —¿Pero si me hubiera unido a usted? —dijo Rerden con el mismo desapego, como si no estuviera hablando sobre sí mismo. —¿Qué habría encontrado yo de valor saqueando a Orren Boyle? —¡Oh, qué diablos! Siempre hay suficientes idiotas a quienes expropiar en el mundo. —Como la señorita Taggart. —Como Ken Danagher. —Como Ellis Wyatt. —Como yo. —Como cualquier hombre que no quiera ser práctico. —¿Quiere decir que no es práctico vivir en el mundo? ¿Es eso? No supo si el doctor Ferris le respondió. Ya no estaba escuchando más. Estaba viendo la cara colgante de Orren Boyle, con las pequeñas rendijas de ojos de cerdo, la cara pastora del señor Mowen con los ojos que se escabullían de cualquier orador y de cualquier hecho. Los estaba viendo pasar a través de los movimientos bruscos de un simio realizando una rutina que había aprendido a copiar por hábito muscular, realizándola para fabricar el metal Redden, sin conocimiento ni capacidad para saber qué había ocurrido en el laboratorio experimental de Redden Steel durante diez años de apasionada devoción a un esfuerzo agotador. Era apropiado que ahora lo llamaran metal milagroso. Un milagro era el único nombre que ellos podían darle a esos diez años y a esa facultad de la cual nació el metal Redden. Un milagro era lo único que el metal podía ser ante sus ojos. El producto de una causa desconocida e incognoscible. Un objeto en la naturaleza, no para ser explicado, sino para ser agarrado, como una piedra o un hierbajo, que está ahí para que lo agarren. ¿Vamos a dejar que los muchos padezcan necesidades, mientras que unos pocos retienen de nosotros los mejores productos y métodos disponibles? Si yo no hubiera sabido que mi vida depende de mi mente y de mi esfuerzo, le estaba diciendo silenciosamente a la fila de hombres que se extendía a lo largo de siglos, si no hubiera considerado mi mayor objetivo moral, ejercer mi mejor esfuerzo y la más plena capacidad de mi mente para sustentar y expandir mi vida, vosotros no habríais encontrado nada que saquear de mí, nada con lo que sustentar vuestra propia existencia. No son mis pecados los que estáis usando para perjudicarme, sino mis virtudes, mis virtudes según vosotros mismos reconocéis, puesto que vuestra propia vida depende de ellas, puesto que las necesitáis, puesto que no intentáis destruir mi logro, sino apoderaros de él. Recordó la voz del Yigoló de la ciencia diciéndole, Vamos a por el poder y lo decimos en serio, ustedes eran aficionados pero nosotros conocemos el verdadero truco. Nosotros no buscábamos el poder, le dijo a los antepasados en espíritu del Yigoló, y no vivimos por medio de aquello que condenamos. Considerábamos la habilidad productiva una virtud y dejamos que el grado de su virtud fuese la medida de la recompensa de cada hombre. No sacamos ventaja de las cosas que consideramos malvadas. No requerimos la existencia de atracadores de bancos para operar nuestros bancos, ni de ladrones para poder mantener nuestros hogares, ni de asesinos para poder proteger nuestras vidas. Pero vosotros, necesitáis los productos de la habilidad de un hombre, y sin embargo, proclamáis que la habilidad productiva es una maldad egoísta, y convertís el grado de productividad de un hombre en la medida de su pérdida. Nosotros, vivimos por lo que consideramos bueno, y castigamos lo que consideramos malvado. Vosotros, vivís por lo que denunciáis como malvado, y castigáis lo que sabéis que es bueno. Recordó la fórmula del castigo que Lilian había tratado de imponerle. La fórmula que había considerado demasiado monstruosa como para creer en ella. Y ahora la veía en toda su aplicación, como un sistema de pensamiento, como una forma de vida y a escala mundial. Y ahí estaba. El castigo que requería la virtud de la víctima como combustible para hacerlo funcionar. Su invención del metalredden siendo usada como la causa de su expropiación. El honor de Dagny y la profundidad de sus sentimientos mutuos siendo usados como una herramienta de chantaje. Un chantaje al cual los depravados serían inmunes. Y en los estados populares de Europa, millones de hombres siendo forzados al cautiverio por razón de su deseo de vivir. Por medio de su energía agotada en trabajos forzados. Por medio de su capacidad para alimentar a sus amos. Por medio del sistema de rehenes. De su amor por sus hijos o esposas o amigos. Por medio del amor, la capacidad y el placer como alimento para las amenazas y el cebo para la extorsión. Con el amor atado al miedo, a la capacidad de castigo, a la ambición de confiscación. Con el chantaje como ley. Con el escape del dolor, no la búsqueda del placer, como único incentivo para el esfuerzo y la única recompensa del logro. Hombres mantenidos en esclavitud por medio del poder viviente que poseían y por cualquier alegría que encontraran en la vida. Ese era el código que el mundo había aceptado. Y esa era la clave del código. Que enganchaba el amor por la existencia que tenía el hombre a un circuito de tortura. De modo que sólo el hombre que no tuviera nada que ofrecer, no tendría nada que temer. De modo que las virtudes que hacían posible la vida y los valores que le daban sentido, se convirtieran en los agentes de su destrucción. De modo que lo mejor de uno, se convertiría en el instrumento de su agonía. Y la vida del hombre en la tierra se volvería algo impracticable. El suyo era el código de la vida, dijo la voz de un hombre a quien no podía olvidar. ¿Cuál entonces es el de ellos? ¿Por qué lo había aceptado el mundo? Pensó. ¿Cómo habían llegado las víctimas a sancionar un código que las declaraba culpables del hecho de existir? Y luego, la violencia de un golpe interior, se convirtió en la quietud total de su cuerpo, mientras estaba allí sentado mirando una visión repentina. ¿No lo había hecho él también? ¿No le había dado él su aprobación al código de autocondenación? Dagnip pensó. Y la profundidad de sus sentimientos mutuos. El chantaje al que los depravados serían inmunes. ¿No lo había llamado él también una vez, depravación? ¿No había sido él el primero en lanzarle a ella todos los insultos que la basura humana estaba ahora amenazando con lanzarle en público? ¿No había él aceptado como culpa la mayor felicidad que había encontrado jamás? Usted, que no permitirá ni un 1% de impureza en una aleación de metal. La voz inolvidable le estaba diciendo. ¿Qué ha permitido en su código moral? —Entonces, señor Herden —dijo la voz del doctor Ferris—, ¿me entiende ahora? ¿Obtenemos el metal o hacemos un espectáculo público de la alcoba de la señorita Taggart? Él no estaba viendo al doctor Ferris. Estaba viendo, en la violenta claridad que era como un foco de luz que le abría todos los enigmas, el día en que se encontró con Dagnip por primera vez. Fue unos meses después de que ella hubiese sido nombrada vicepresidente de Taggart Transcontinental. Él había estado oyendo escépticamente, durante algún tiempo, rumores de que el ferrocarril era dirigido por la hermana de Jim Taggart. Ese verano, cuando estaba llegando a la exasperación por las demoras y las contradicciones de Taggart por un pedido de raíl para un nuevo ramal en la vía, un pedido que Taggart no paraba de hacer, alterar y retirar, alguien le dijo que si quería conseguir algo que tuviera sentido o alguna acción por parte de Taggart Transcontinental, tendría que hablar con la hermana de Jim. Él llamó a su oficina para concertar una cita e insistió en tenerla esa misma tarde. Su secretaria le dijo que la señorita Taggart estaría en la obra en construcción del nuevo ramal, esa tarde, en la estación de Milford, entre Nueva York y Filadelfia. Pero estaría encantada de verle allí, si él lo deseaba. Fue a la cita con resentimiento. No le gustaban las mujeres de negocios que había conocido y sentía que los ferrocarriles no eran un negocio con el que una mujer debería jugar. Esperaba encontrar a una heredera malcriada que usaba su nombre y su sexo para sustituir la habilidad, una hembra con las cejas depiladas y exageradamente acicalada, como las damas ejecutivas de los grandes almacenes. Se bajó del último vagón de un largo tren, mucho más allá del andén de la estación de Milford. Había un desorden de desvíos, vagones de carga, grúas y excavadoras a su alrededor, descendiendo desde la vía principal por la pendiente de un barranco, donde los hombres estaban nivelando el firme del nuevo ramal. Empezó a andar entre los desvíos hacia el edificio de la estación. Entonces se detuvo. Vio a una muchacha de pie, encima de un montón de maquinaria, sobre un vagón plataforma. Ella estaba mirando hacia el barranco, con la cabeza levantada, mechones de cabello desordenado agitándose en el viento. Su sencillo traje gris era como una fina capa de metal sobre un cuerpo delgado, contra la expansión de espacio y cielo inundados por el sol. Su postura tenía la ligereza y la inconsciente precisión de una autoconfianza arrogantemente pura. Estaba observando el trabajo, su mirada atenta y decidida, una mirada competente disfrutando de su propia función. Parecía como si ese fuese su sitio, su momento y su mundo. Parecía como si el disfrute fuese su estado natural. Su rostro era la forma viva de una inteligencia activa y viva, el rostro de una niña con la boca de una mujer. Ella parecía no darse cuenta de su cuerpo, excepto como si fuera un instrumento tenso listo para servir su objetivo de cualquier forma que ella deseara. Si a él le hubieran preguntado un momento antes si tenía en su mente una imagen de la apariencia que quería que tuviese una mujer, él habría respondido que no, que no la tenía. Sin embargo, al verla, sabía que esa era la imagen y que esa había sido durante años. Pero él no la estaba mirando como a una mujer. Se había olvidado de dónde estaba y qué iba a hacer allí. Estaba cautivado por la sensación de alegría de un niño en el momento inmediato, por el deleite de lo inesperado y de lo no descubierto, cautivado por el asombro de darse cuenta de las pocas veces que se encontraba ante una visión que realmente le gustaba, que le gustaba con total aceptación y en sí misma. La estaba mirando allá arriba con una leve sonrisa, como habría mirado a una estatua o a un paisaje. Y lo que sintió fue el puro placer de la visión, el más puro placer estético que jamás había experimentado. Vio pasar a un guardagujas y le preguntó señalando —¿Quién es esa? —¡Dagny Taggart! —dijo el hombre y siguió caminando. —Rerden sintió como si esas palabras le impactaran dentro de su garganta. Sintió el comienzo de una corriente que le cortó la respiración por un momento y bajó después lentamente por su cuerpo, llevando en su estela una sensación de peso, una pesadez agotada que no le dejaba más capacidad que una. Era consciente, con una anormal claridad del lugar, del nombre de la mujer y de todo lo que eso implicaba. Pero todo eso había retrocedido para formar un círculo exterior y se había convertido en una presión que lo dejaba a él solo en el centro. Como el significado y la esencia del círculo, y su única realidad era el deseo de poseer a esa mujer, ahora, ahí, encima del vagón plataforma a plena luz del sol, poseerla antes de que una palabra fuese pronunciada entre ellos, como el primer acto de su encuentro, porque eso lo diría todo y porque se lo habían ganado desde hacía mucho tiempo. Ella volvió la cabeza. En la lenta curva del movimiento, sus ojos se posaron en los de él y se detuvieron. Él estaba seguro de que ella vio la naturaleza de su mirada, de que estaba prendida por esa naturaleza, pero que no se la nombró a sí misma. Sus ojos continuaron y él la vio hablando con un hombre que estaba parado al lado del vagón plataforma, tomando notas. Dos cosas le chocaron a la vez. Su vuelta a su realidad normal y el impacto devastador de la culpa. Sintió un momento de acercamiento a lo que ningún hombre puede sentir plenamente y sobrevivir. Una sensación de odio hacia sí mismo, más terrible aún porque una parte de él se negaba a aceptarla y lo hacía sentirse más culpable aún. No fue una progresión de palabras, sino el veredicto instantáneo de una emoción, un veredicto que le dijo que entonces esa era su naturaleza, esa era su depravación, que el vergonzoso deseo que nunca había sido capaz de vencer le vino a la mente en respuesta a la única visión de belleza que él había encontrado, que le vino con una violencia que él no había creído ser posible y que la única libertad que le quedaba ahora era ocultar ese deseo y despreciarse a sí mismo, pero nunca poder deshacerse de él mientras él y esa mujer estuvieran vivos. No supo cuánto tiempo permaneció allí ni qué devastación dejó dentro de él ese lapso de tiempo. Lo único que pudo preservar fue la voluntad de decidir que ella nunca debería saberlo. Esperó hasta que ella descendió al suelo y el hombre con las notas se hubo marchado. Luego se acercó a ella y dijo fríamente —¿Señorita Taggart? Soy Henry Redden. —¡Oh! Fue sólo una breve pausa y luego oyó el tranquilo y natural —¿Cómo está usted, señor Redden? Sabía, sin admitírselo a sí mismo, que la pausa provenía de algo remotamente equivalente a su propio sentimiento. Ella se alegraba de que una cara que le había gustado perteneciera a un hombre al que ella pudiera admirar. Cuando procedió a hablar con ella sobre negocios, su actitud fue más brusca que lo que había sido jamás con cualquiera de sus clientes varones. Ahora, mirando desde el recuerdo de la chica en el vagón plataforma hasta el certificado de regalo que estaba sobre su escritorio, sintió como si los dos se encontraran en una única explosión, fusionando todos los días y todas las dudas que él había vivido entre ellos, y como si al resplandor de la explosión, en un momento de visión de una suma final, él viera la respuesta a todas sus preguntas. Pensó. ¿Culpable? Mucho más culpable de lo que yo había sabido, mucho más culpable de lo que yo había pensado ese día, culpable de la maldad de condenar como culpa aquello que era lo mejor de mí. Maldije el hecho de que mi mente y mi cuerpo eran una unidad y que mi cuerpo respondía a los valores de mi mente. Maldije el hecho de que la alegría es el núcleo de la existencia, la fuerza motriz de cada ser viviente, que es la necesidad del cuerpo de uno, igual que es el objetivo del espíritu de uno, que mi cuerpo no era una masa de músculos inanimados, sino un instrumento capaz de darme una experiencia de alegría superlativa al unir mi carne y mi espíritu. Esa capacidad que yo condenaba como vergonzosa me había dejado indiferente a las mujerzuelas, pero me dio mi único deseo en respuesta a la grandeza de una mujer. Ese deseo que yo condené como obsceno no vino de la visión de su cuerpo, sino del conocimiento de que la hermosa forma que vi expresaba el espíritu que yo estaba viendo. No era su cuerpo lo que yo quería, sino su persona. No era la chica de gris la que yo tenía que poseer, sino la mujer que dirigía a un ferrocarril. Pero condené la capacidad de mi cuerpo para expresar lo que sentí. La condené como una afrenta a ella, el mayor tributo que yo podía darle, igual que condenan mi capacidad de traducir el trabajo de mi mente en el Metal Redden, igual que me condenan por el poder de transformar la materia para satisfacer mis necesidades. Yo acepté su código y creí, como me enseñaron, que los valores del espíritu de uno deben permanecer como un anhelo impotente, no expresado en acción, sin traducir a la realidad, mientras que la vida del cuerpo de uno debe ser vivida en la miseria, como una actuación sin sentido y degradante y que quienes intentan disfrutarlo deben ser considerados animales inferiores. Rompí su código, pero caí en la trampa que pretendían, la trampa de un código ideado para ser roto. No me enorgullecí de mi rebelión, la tomé por culpa, no los condené, me condené a mí mismo, no condené su código, condené la existencia y oculté mi felicidad como un vergonzoso secreto. Debería haberlo vivido abiertamente, como nuestro derecho, o haberla hecho mi esposa, como en verdad lo era. Pero etiqueté mi felicidad como malvada y la hice a ella soportarla como una desgracia. Lo que quieren hacerle a ella ahora, yo lo hice primero, yo lo hice posible. Lo hice, en nombre de una compasión por la mujer más despreciable que conozco. Ese también era su código y yo lo acepté. Creí que una persona puede deberle a otra sin recibir nada a cambio. Creí que era mi deber amar a una mujer que no me daba nada, que traicionaba todo aquello por lo que yo vivía, que exigía su felicidad al precio de la mía. Creí que el amor es algún tipo de regalo estático que, una vez otorgado, ya no necesita ser merecido, igual que ellos creen que la riqueza es una posesión estática que puede ser incautada y retenida sin más esfuerzo. Creí que el amor es un regalo, no una recompensa que hay que ganar, igual que ellos creen que es su derecho exigir una riqueza no ganada. Y así como ellos creen que su necesidad les da derecho a mi energía, así también creí yo que su infelicidad le daba derecho a mi vida. En aras de la pena, no de la justicia, yo aguanté diez años de autotortura. Puse la pena por encima de mi propia conciencia y esa es la esencia de mi culpa. Mi crimen lo cometí cuando le dije, según todos mis estándares, mantener nuestro matrimonio será un malvado fraude, pero mis estándares no son los tuyos, no entiendo los tuyos, nunca lo he hecho, pero los aceptaré. Aquí están, tirados en mi escritorio, esos estándares que yo acepté sin comprender. Aquí está la forma de su amor por mí, ese amor que nunca creí, pero que traté de ahorrarle. Aquí está el producto final de lo no ganado. Pensé que era correcto cometer una injusticia, siempre y cuando fuese yo el único que sufriera. Pero nada puede justificar la injusticia, y ese es el castigo por aceptar como correcto esa horrible maldad que es la autoinmolación. Pensé que yo sería la única víctima. En cambio, he sacrificado la mujer más noble a la más vil. Cuando uno actúa por pena contra la justicia, es el bien a lo que uno castiga en favor del mal. Cuando uno salva al culpable de sufrir, es al inocente a quien uno le obliga a sufrir. No hay escapatoria de la justicia. Nada puede quedar sin ser ganado o sin ser pagado en el universo, ni en materia, ni en espíritu. Y si los culpables no pagan, entonces, los inocentes, tienen que pagarlo. No fueron los pequeños saqueadores de riqueza los que me han vencido. He sido yo mismo. Ellos no me desarmaron. Fui yo quien tiré mi arma. Esa es una batalla que no se puede librar excepto con las manos limpias. Porque el poder exclusivo del enemigo está en las llagas de la conciencia de uno. Y yo acepté un código que me hizo considerar la fuerza de mis manos como un pecado y como una mancha. ¿Conseguimos el metal, señor Rirden? Él miró del certificado de regalo en su escritorio al recuerdo de la chica en el vagón. Se preguntó a sí mismo si él podía entregar el ser radiante que había visto en ese momento a los saqueadores de la mente y a los matones de la prensa. ¿Podía seguir permitiendo que el inocente sufriera el castigo? ¿Podía dejar que ella tomara la actitud que él debería haber tomado? ¿Podía él ahora desafiar el código del enemigo cuando la desgracia sería para ella, no para él, cuando la basura se la arrojarían a ella, no a él, cuando ella tendría que luchar mientras él se salvaría? ¿Podía él dejar que la existencia de ella se convirtiera en un infierno que no tendría cómo compartir? Se quedó quieto mirándola. Te quiero, le dijo a la chica en el vagón, pronunciando silenciosamente las palabras que habían sido el significado de ese momento cuatro años atrás. Sintiendo la solemne felicidad que era parte de las palabras, aunque así era como él tenía que decírselas a ella por primera vez. Bajó la vista hacia el certificado de regalo. Dagny, pensó, tú no me dejarías hacerlo si lo supieras. Me odiarás por ello cuando te enteres, pero no puedo dejarte pagar mis deudas. La culpa fue mía y no te pasaré a ti el castigo que me corresponde a mí. Aunque no quede nada más en mí, por lo menos tengo esto. Veo la verdad, estoy libre de la culpa de ellos. Ahora puedo plantarme sin culpa ante mis propios ojos. Sé que estoy en lo cierto, totalmente en lo cierto, y por primera vez. Y me mantendré fiel al único mandamiento de mi código que nunca he roto. ser un hombre que paga sus propias cuentas. Te quiero, le dijo a la chica en el vagón, sintiendo como si la luz del sol de ese verano le estuviera acariciando la frente, como si él también estuviera de pie bajo un cielo abierto, sobre una tierra sin obstáculos, sin que le quedara nada más que él mismo. —¿Entonces señor Redden va a firmar? preguntó el doctor Ferris. Los ojos de Redden se dirigieron a él. Había olvidado que Ferris estaba allí. No sabía si Ferris había estado hablando, discutiendo o esperando en silencio. —Oh, eso, dijo Redden. Cogió un bolígrafo y sin echarle una segunda mirada, con el simple gesto de un millonario firmando un cheque, puso su nombre al pie de la estatua de la libertad y empujó el certificado de regalo al otro lado del escritorio. ¡Gracias! 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 Gracias.